Fundación del Magisterio de la Araucanía Presenta Ventana Educativa FMDA Ventana Educativa FMDA Una vez más, estimados amigos y amigas, estamos junto a ustedes para comenzar nuestro programa Ventana Educativa FMDA. Qué gusto de saludarles, gracias a Dios por estar nuevamente junto a ustedes a través de las pantallas de UATV y de FMDA ATV, junto a nuestro programa de noticias de la Fundación del Magisterio de la Araucanía. Queremos enviar un cariñoso saludo a todos los estudiantes, a los profesores, a los apoderados, a los equipos directivos, y a todo el mundo que está relacionado con la educación, especialmente de la Fundación del Magisterio de la Araucanía. Esperamos que esta pausa pedagógica, que esta semana de descanso para algunos, haya sido muy provechosa y que, por supuesto, estén con las pilas puestas nuevamente para seguir con este teletrabajo y con esta educación a distancia hasta que la pandemia, por supuesto, termine y ahí podamos nuevamente reencontrarnos. Nosotros vamos inmediatamente con las noticias o con los contactos con los directores, especialmente, quienes nos van a contar detalles de su trabajo en cada una de las escuelas. En primer lugar, nos vamos a ir hasta Melipeuco. Ahí está la Escuela San Gabriel. Su director, don Luis Sánchez Burgos, y su jefe técnico, la señora María Álvarez, nos entregan este primer informe para que nos cuenten cómo están trabajando allá. Un gusto de saludarlos y bienvenidos. Y a través de este medio, saludar con un abrazo fraterno a los integrantes del directorio y a todos los integrantes de la comunidad educativa de San Gabriel. Mediante este medio, quiero expresar mi aprecio y ojalá Dios quiera que pronto pase esta pandemia para que nos podamos ver y intercambiar nuestras experiencias de vida. Hemos querido hacer este programa para informar a todos, especialmente a nuestros abogados, niños, niñas, cómo estamos nosotros relacionándonos pedagógicamente con ellos. Desde el primer día que ingresamos a la pandemia, nuestro establecimiento ha estado preocupado, especialmente los profesores, en organizar trabajos para que los niños puedan desarrollar en la casa. Quiero también informar que, como nuestra comunidad vulnerable, los medios tecnológicos, no todos los alumnos tienen acceso. Por lo tanto, ha sido un poco más difícil poder entregar, no es cierto, algo más concreto, más directo con el alumno, como a través de medios de comunicación. Pero, de todas maneras, se está trabajando con los niños y se está recibiendo información. Específicamente, la parte pedagógica la va a explicar a continuación la jefa técnica, Martita Álvarez. Como lo decía nuestro director, la Escuela San Gabriel está trabajando de acuerdo a un plan que tiene como objetivo principal que todos los estudiantes accedan al aprendizaje. Para ello, estamos llevando acciones concretas a cabo, como por ejemplo, entregar material impreso a cada hogar de los alumnos, para que ellos no tengan que salir de sus casas. Los profesores están trabajando constantemente con el currículum transitorio propuesto por el Minedud, que prioriza los aprendizajes fundamentales a trabajar durante este periodo. También se fomenta la participación en las diferentes conferencias para capacitación de los docentes y directivos y en las reuniones técnicas que elabora nuestro sostenedor, la Fundación del Magisterio de la Araucanía. Se trabaja con más de 40 alumnos con necesidades educativas especiales. Se realiza un trabajo personalizado a distancia de parte de las educadoras diferenciales y del psicólogo. Se realiza la encuesta de convivencia escolar para ver problemáticas que puedan surgir durante este periodo de crisis, tanto de los apoderados como también con los docentes. Talleres de autocuidado para la salud mental y emocional, que es muy importante mantenerla en este periodo, mantener una buena salud emocional. Se realiza una comunicación efectiva de parte de los profesores con los alumnos y apoderados a través de los diferentes canales de comunicación que tenemos disponibles, ya sea para retroalimentar, para responder dudas, para monitorear el aprendizaje de los estudiantes durante todo este proceso, entre otras muchas acciones que estamos realizando para sacar este año escolar adelante de la mejor forma posible. Así avanzamos con nuestro programa Ventana Educativa FMDA, a través de este sistema del teletrabajo, desde nuestros hogares realizando esta edición de las noticias de la Fundación de Magisterio de la Araucanía. Ahora queremos contarles a ustedes que nos vamos a ir hasta la Escuela San Isidro Labrador, una escuela que está ubicada en el sector Chihuipilli, que es dirigida por la señora Guillermina Torra Riquelme, quien nos entrega también su informe sobre las actividades que han desarrollado y sobre todo cómo ha sido este trabajo especial en este tiempo de pandemia. Muy buenas tardes a todos. Un cariñoso saludo a todos los que componen la Fundación Magisterio de la Araucanía y en forma especial a nuestros profesores, alumnos, estudiantes, apoderados de la Escuela San Isidro Labrador. En este tiempo de pandemia, que ha sido un tiempo de aprendizaje para todos nosotros, estamos muy contentos con los resultados que hemos obtenido, ya que hemos hecho todo lo posible por llegar a todos nuestros estudiantes, que ninguno se nos quede afuera. Cada uno en su nivel ha sido atendido. Hemos visto que las conectividades acá en el sector no son muy buenas y en relación a eso hemos decidido hacer guías impresas de las cuales se las llevamos a nuestros estudiantes cuando vamos a dejar las canastas de la Junaer y las retiramos a la vez siguiente en que se van a entregar. Todos nuestros apoderados se han portado un 7 con sus niños, muy comprometidos nuestros estudiantes. Todos han respondido. Si alguno se nos queda atrás, vamos a sus casas, conversamos con sus apoderados, vemos en qué forma los podemos ayudar. Y así como, por ejemplo, los estudiantes de kinder han sido atendidos por su educadora, incluso llevándoles hasta regalitos especiales. También los hemos hecho con los más chiquititos, entregándoles no solamente las guías, sino que también materiales de trabajo, como son lápices de colores, papel lustre, tijeras, todo lo que ellos necesitan. Estamos muy atentos, muy atentos a lo que está pasando con ellos. Ha sido un periodo en que no ha sido fácil trabajar, mucho desgaste para nuestros profesores que se han esmerado de poder estar al tanto de todos los webinarios que se han ido dando, que se han ido recomendando desde la Fundación. Hemos estado también participando en los congresos, las orientaciones que ha estado donando el Ministerio. Para la fiesta de Huitripanto realizó la tía Cecilia, nuestra asesora cultural, junto con don Diego Lara, un trabajo muy bonito, que también hemos presentado en una cápsula de Familias Mundi, que ha salido a través de todo el mundo, donde se ha dado a conocer nuestra cultura. Queremos seguir trabajando, seguir trabajando con mucho ahínco, con mucho compromiso. Esta semana estamos entregando nuestros últimos trabajos para que ya la próxima semana poder tener un altito y hacer un receso en nuestras actividades pedagógicas. Estamos felices, contentos, como ya lo decía, de lo que hemos entregado y seguramente todavía no nos falta más. También el colegio lo hemos ido arreglando en este tiempo para que esté de la mejor forma posible en condiciones cuando regresen nuestros estudiantes. Que no sabemos cuándo va a ser ese regreso, pero cuando sea poder recibirlos de la mejor forma. Quiero enviar un reconocimiento a los profesores de San Isidro Labrador por su compromiso, por su trabajo. Un reconocimiento también a nuestros estudiantes y a sus apoderados que han puesto todo lo mejor de sí para que este nuevo proceso de aprendizaje sea de la forma más alegre, más dinámica. También hemos estado en contacto con nuestros profesores, haciéndoles llegar algunas capsulitas de ánimo. Hemos estado publicando también en las redes sociales los avances que han ido teniendo nuestros estudiantes. Bueno, la próxima semana un merecido descanso y espero que retomemos las fuerzas para seguir avanzando hasta cuando este virus nos permita poder reencontrarnos y poder seguir realizando un trabajo de calidad y con compromiso. Muchas gracias a todos y espero que todos también puedan tener un descanso y que a todos nos vaya muy bien en esta nueva forma de trabajar. Un abrazo grande a cada uno de ustedes. Bueno, después de esa información, ahora queremos cambiar de plano. Queremos contarles que la siguiente nota es muy especial porque se trata de una iniciativa del personal de la Administración Central de la Fundación del Magisterio de la Araucanía que comenzó con una campaña solidaria para ir en ayuda de algunas familias vulnerables. Nosotros queremos contarles los detalles a través de esta nota que hemos preparado y por supuesto también felicitar a los que tomaron esta iniciativa de solidaridad. El año 2020 sin duda quedará grabado en nuestra memoria por la emergencia sanitaria que afecta a todo el mundo y también por las diversas necesidades que las familias han debido pasar desde el inicio de esta pandemia. Por este motivo y como forma de ir en ayuda de quienes más lo necesitan, el personal que trabaja en las oficinas de la Administración Central de la FMDA tomó la iniciativa de organizar una campaña solidaria donde se reunió alimentos no perecibles y útiles de aseo. Los que fueron entregados en casas de familias de estudiantes de escuelas de nuestra institución. Rodolfo Nahuelpan Nahuelwal, presidente del directorio de nuestra institución, acompañado de tres representantes del personal, llegaron a varias escuelas de Padre Las Casas y Cunco para hacer entrega de la ayuda. Nosotros como institución Fundación del Magisterio de la Araucanía siempre estamos pendientes y nos hacemos responsables de la organización de los niños como Geisel, ¿cierto? Pero también de su bienestar y de su familia. Entonces en estos tiempos difíciles de pandemia en que hay mucha necesidad, en que mucha gente ha quedado sin trabajo, donde cuesta mucho ir a la ciudad incluso a comprar mercadería, nosotros queremos hacernos presentes o nos hicimos presentes hoy día a través de algunas cajas de mercadería y algunos útiles de aseo para la casa que siempre son necesarios. Pero esto es gracias al centro de bienestar de nuestra administración central donde trabajamos 60 personas. Todos nos unimos en una sola campaña y gracias a ello hoy día nosotros podemos estar haciendo entrega de estas cajas de alimento y útiles de aseo a esta importante familia de la señora Maribel. Así es que siempre estaremos presentes cuando nuestros niños, nuestros estudiantes, nuestros alumnos nos necesitan y cuando la familia también nos necesita. Esta iniciativa partió desde los trabajadores de la administración central porque ellos son los que tienen contacto directo con los profesores en este caso y ellos manifestaron que muchos niños tenían miedo a sentir hambre y eso nos caló hondo y como trabajadores dijimos no, algo hay que hacer por nuestros niños, nuestros papás porque son ellos los que están en la casa con sus hijos y surgió esta idea de recolectar fondos, armar las cajitas y ya se está concretando hoy la segunda entrega de estas canastas. Los niños y niñas acompañados de sus mamás y familia agradecieron la visita y la ayuda que consistía en una caja de alimentos, útiles de aseo y golosinas. Muchas gracias porque algunas personas también nos lo necesitan así que quiero darle las gracias a la gente del magisterio por la ayuda. Es que yo extraño mucho a mis amigos y les extraño mucho. ¿Sí? Sí, y extraño los juegos y también extraño todo el colegio y extraño la leche que me daban también. Estoy muy agradecida porque la verdad que somos una familia bien grande y estamos sin trabajo y cualquier ayuda nos sirve cualquier cantidad porque los chiquillos no están en el colegio entonces igual eso hay que tener la comida todos los días en cambio cuando están en el colegio uno ya en la tardecita le tiene su sopita cualquier cosa pero ahora están todos los días en la casa entonces la ayuda nos sirve cualquier cantidad y se le agradece de todo corazón. Trato de hacer la rutina lo más posible de la escuela cosa que no se sienta tanto el tema de que no vayan al colegio para nosotros igual ha sido complicado porque yo soy la única fuente de trabajo de la casa yo no tengo contrato yo hago trabajo esporádico de lo que sea por lo menos tenemos buena salud estamos juntos y bien y agradecida igual por ustedes por el colegio sobre todo don Agustín la tía Carolina la tía Lili que ellos han sido fundamental en ayudar a nosotros más que nada sin lugar a dudas que estas acciones solidarias y de ayuda al prójimo no solo dejan contento a quienes reciben el beneficio sino también a quienes colaboran en estas iniciativas tan necesarias en estos tiempos difíciles como presidente de la institución me siento muy contento y halagado por esta posibilidad de poder asistir y venir a la casa de uno de nuestros estudiantes de la escuela del tesoro a quienes les envío un saludo y con su mamá acá estar con su mamá con la apoderada a dejarle un un pequeño obsequio que es una ayuda en estos momentos difíciles de pandemia en que la verdad que no todos lo estamos pasando muy bien todo lo contrario hay bastantes necesidades por lo tanto para nosotros es muy importante poder llegar a las familias también y a las casas de nuestros estudiantes así que muy contento por eso y hoy día hemos podido llegar a través de esta iniciativa de la administración central de la unidad o centro de bienestar con una pequeña cajita que nunca está de más y yo sé que les va a servir mucho en estos tiempos difíciles así que encantado por eso les doy las gracias a ustedes por recibirnos y muchas gracias por preferirnos nosotros también a preferir nuestro establecimiento y siempre estaremos pendientes de ustedes digamos como familia y sobre todo con nuestros niños de esta manera se concretó esta iniciativa de ayuda del personal de la administración central de la FMDA para algunas familias que se han visto muy afectadas en su situación económica en este tiempo difícil producto del coronavirus pero el espíritu solidario continúa y ya se están reuniendo ropa, víveres, juguetes y útiles de aseo para volver a colaborar con otras familias que necesitan de nuestra ayuda queremos agradecer a cada uno de los directores y directoras de las distintas escuelas y liceos de nuestra institución que semana a semana nos están entregando informes de las actividades que están desarrollando cómo están trabajando a distancia en este recorrido que estamos realizando ahora queremos irnos hasta la localidad de Santa Rosa de Yafenco que es una localidad que está entre Pucón y Curarreüe ahí está justamente la escuela Santa Rosa de Yafenco su directora la señora Margot Concha nos entrega el siguiente informe primero un saludo muy especial a quienes hacen posible poder comentarles cómo nuestra escuela rural Santa Rosa de Yafenco de la comuna de Pucón está trabajando en estos tiempos de pandemia que a todos nos ha golpeado de alguna manera como así también al personal de nuestra casa central que ha sido fundamental con su apoyo como además al cuerpo docente de la escuela al equipo de gestión escolar que ha sido esencial en este trabajo remoto al personal de apoyo y colaborador de la escuela primero nos hemos reunido hemos hecho reuniones virtuales periódicas donde analizamos las mejores estrategias a nuestro alcance para que nuestros estudiantes tuvieran continuidad en su aprendizaje y de qué manera o qué estrategia usaríamos para apoyarlo en la contención emocional que sabíamos que más de algún caso crítico íbamos a tener es así que el coordinador del programa de integración con el equipo de apoyo a su cargo nos presentaron diversas estrategias con sus respectivos protocolos y están siendo aplicadas directamente a nuestros estudiantes y sus apoderados y en algunos casos a sus familias la comunicación con el estudiante hasta hoy es principalmente en la entrega de material impreso en forma semanal además del uso de las redes sociales para envíos y reportes y consultas hacia y desde los profesores el retiro del material se hace en forma mensual a través del mismo furgón escolar tomando todas las medidas preventivas dado que en nuestro sector hubo un caso positivo de COVID-19 muy cercano también hemos hecho diferentes concursos que hemos activado para nuestros estudiantes como por ejemplo quién y qué curso enviaba la mayor cantidad de reportes efectivos que den cuenta de su trabajo pedagógico en la casa los que serán premiados al retorno al aula se han hecho actividades a distancia como el gochipanto como actividades en la semana de la familia donde se han recibido muy buenos reportes y comentarios aquí cabe destacar un estudiante de tercer año que en el mes del mar fabricó con material reciclado un barco muy bonito este llegó a ojos del capitán de Puerto Lago Villarrica quien le ofreció a través de las redes sociales una distinción o incentivo cuando se den las condiciones además se ha facilitado el furgón escolar al departamento de salud para las vacunas y además en la entrega de las canastas de alimentación a nuestros estudiantes mantenemos activa nuestra cuenta de Facebook de la escuela que nos mantiene comunicados periódicamente finalmente reiterar nuestro apoyo en todo sentido a nuestros estudiantes y sus familias sabemos de que por el tiempo transcurrido hoy en día es esencial la contención socioemocional un abrazo fraterno para todos no se olvide estimado amigo y amiga de visitarnos a través de nuestras redes sociales y tener interacción contacto con ustedes para poder justamente conocer sus inquietudes y nosotros poder responderles de alguna forma a través de estos medios ahora queremos seguir con nuestro recorrido por distintos establecimientos educacionales nos vamos a ir hasta la escuela hermano Pascual que está ubicada en el sector del puente quepe camino a cunco por la ruta de huichagüe ahí su directora la señora María Angélica Alianqueo también nos entrega un informe de cómo ha sido este tiempo sobre todo de la pandemia cómo ha sido este trabajo a distancia las dificultades y también las fortalezas que han logrado encontrar en primer lugar quiero enviar un saludo a nuestra comunidad educativa escuela hermano Pascual a nuestros niños que los extrañamos mucho a los profesores a los asistentes a los padres y apoderados a todas las familias decirles que estamos ocupados a diario todos los días de nuestros niños queremos que que ellos ojalá estén bien con la ayuda del señor que puedan hacer su trabajo que puedan aprender los profesores han estado todo este tiempo digamos de marzo al día de hoy en preparación de material para carpetas pedagógicas con guías y fichas en todas las asignaturas estas se entregan a domicilio cada niño cada 15 días preparación de videos explicativos cápsulas pedagógicas para apoyar en las asignaturas también con el apoyo del equipo pie a los niños con necesidades educativas especiales ellos hacen adecuaciones a las guías que los profesores envían monitoreo permanente del avance aprendizaje de niños y niñas utilizando teléfonos audios revisando guías disertaciones recepción de las carpetas pedagógicas retroalimentación a los estudiantes contención emocional a los estudiantes de acuerdo a los medios que sus familias utilizan entrega de útiles escolares para la reunión de guías también se entregan a domicilio las canastas de alimentación que la juta de auxilio entrega para los niños todo esto se hace a través de turnos éticos en la escuela tanto de docentes y asistentes cada quince días como bien decía va un grupo de profesores a preparar material a entregar canastas a domicilio a todos los estudiantes en cuanto al trabajo con los apoderados los profesores mantienen permanente comunicación con ellos con padres y apoderados a través de informativos de facebook tenemos una página en facebook whatsapp y llamadas telefónicas han habido atención de dudas y consultas con respecto a las guías de los niños comunicación de los docentes especialmente los profesores jefes con los apoderados para estar presente en el trabajo de los niños y muy especialmente para tener información acerca del estado emocional de sus hijos y en ocasiones para contención especialmente a las mamás en cuanto al trabajo propiamente tal de los docentes ellos participan en consejo general que tenemos cada 15 días y consejos o reunión de ciclos en los cuales se organizan las actividades a desarrollar bien con esto finalizo más o menos con un saludo a toda mi comunidad educativa decirles que estamos siempre presentes aunque las condiciones no nos permiten estar presente en cada en la escuela ni en cada situación pero si nos tenemos presente en cada momento ojalá Dios quiera que esta pandemia pase luego y podamos retomar nuestras actividades un abrazo grande y que Dios les bendiga muy bien estimados amigos y amigas estamos terminando nuestro programa Ventana Educativa FMDA esta presente edición esperamos que les haya gustado con todos los informes que hemos entregado las notas y por supuesto saludarlos y felicitarlos a cada uno de ustedes esperamos que esa pausa pedagógica esa semana de descanso reemplazando de alguna forma también las vacaciones de invierno les haya hecho muy bien y con las pilas absolutamente recargaditas retomemos toda esta segunda parte de este año 2020 y recordando también que en septiembre habrá una semana de vacaciones justamente la semana de fiestas patrias así que ahí habrá otra posibilidad de descanso gracias a ustedes por acompañarnos y gracias a Dios también porque nos ha permitido una vez más estar en contacto con ustedes hasta pronto amigos pásenlo muy bien y nos encontramos en la próxima edición fundación del magisterio de la araucanía presentó ventana educativa fmda 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 fmda